Hola amigos, para aquellos que no nos conocen, yo soy Kate y yo soy Frank y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno Frank, contanos dónde estamos Y qué vamos a hacer el día de ahora Bueno mira, son las 12 y 20 de la madrugada, o sea, ya es otro día y vamos a dar un recorrido sobre el callejón del Diablo Vamos a ver un callejón mítico que, bueno, en el día ya lo hemos pasado, pero de noche pues es otra onda Así que vamos a ir a dar ese recorrido ahorita, pero no vamos solo, fíjate, ahorita Andamos con dos cipotes por ahí, ¿verdad? ¿Y qué les pasa? Más ni que me dijo, hacen así como que estoy en la discoteca Como que es policía que te está en un retengo Ya nos metieron, ¿verdad? Pues mira, ahí está, vamos con los deschavetados acá, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo especial por el canal de Kate y Frank, estamos acá en Apopa, ya que hicimos un besito por ahí Yo no sé qué tan buena idea, pero me voy a decir, quiero dar un video que llama el callejón del Diablo A mí solo me dijeron, hey, va a haber después pupusitas ahí Ándale O sea, vos sabes, que cuando hay comida, pues ni modo, hay que ir, hay que ir Yo creo que vamos a alcanzar los panes Pero ahorita, ¿y por qué cayó un del Diablo? Ah, ¿por qué cayó un del Diablo? Pues fíjate que, no, lo que pasa es que es bien desolado según las historias que han relatado, ¿verdad? Y que se paseaba una sombra, dicen ahí Y entonces un ser ahí, algo extraño, dicen, y por eso le dicen el callejón del Diablo Así que... No, pero podemos ir esperando aquí Que amanezca, ¿verdad? para pasar ahí No, pero ahorita vamos ahí con estos bichos a ver qué tal el recorrido, acompáñennos Y haremos largo Es corto, es corto Pero vamos a pasar por... Hay portones, hoy lo han hecho como privado O sea, los pasajes, Juan Yo lo veo a Neto como que... Pues sí, después del callejón donde lo fuiste a meter Donde me han traído, así que vamos a ver qué onda es Uy, vamos a ver qué onda es y vemos Vale, entonces comencemos Dicen de que esta parte de la entrada del... Porque en el día, todo esto es venta Todo esto es venta Sí Entonces, pero dicen que ya aquí forma parte del callejón del Diablo Callejón del Diablo Yo no sabía que empezaba desde acá ¿Y solo esto es? No 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 No, ahí está el cruce ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Los bolitos! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver qué onda Por la mañana, bueno, todo esto es venta Eso no se ve así de tenebroso Ni pasar se puede No ¿En serio? No Entonces no, hombre Ha de ser Simplemente Este Rumores más feos Rumores de la Box Popoli Esta es la entrada del propio mercado Ahí fue la entrada de la Box Popoli Sí Es como todo Prácticamente todo Popoli parece mercado Pero el propio mercado es este La pesquita feo Ajá ¿Ve? Sí No está tan oscuro No está tan oscuro Ahora Ahora Antes bajaban las lámparas Ya pusieron una lámpara ahí Bueno, no solo estaba No Bueno, mira O sea, al solo verlo Y no solo de a popa Digo yo que te da Un poco de De miedo De miedo Pasar todo esto Bueno Fíjate que Ajá Más o menos Porque Tal vez por la iluminación Que no está tan tan oscuro Y como posible Que relaciona las cosas Han cambiado Como si uno agarra un poquito más de valor Sí Pero sí se ve como este negocio Eso sí Supuestamente Bueno, aquí siempre ha sido como que Como en el 10 mercado Hay movimiento Pero incluso en el día Más para allá Pero donde vamos ahorita No podía No se podía entrar Porque había puerta Sí, puerta humana Puerta humana Porque ahí Había candado Sí, ahí Le mostraban a uno Ahí Ciertos Objetos cortos Cuando yo estaba en el instituto Como allá por el 2016 Digamos que yo me vine a meter con una compañera Porque vino a buscar a su novio ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Con una muchacha El Callejón del Diablo Sí, porque vino corriendo No, pero es que Este... Ay, ay, ya me puedo aquí hoy Es que aquí vas a salir Aquí hay un montón de ventas Sí, aquí vas a salir Ah, la carretera de Quesaltepeque Ajá 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 Pero sigue lleno Sí Es el aroma que tiene De el trono Entonces el tufo del Diablo Supuestamente este es privado Este es una colonia privada Este es de Chiqui, digamos Sí Sí Y este siempre es del Diablo Sí, aquí cruza Ahí para abajo Aquí, ¿no? Sí Sí, así lleno Sí, como por las ventas Para que dejan la basura y todo Aquí comienzan los camiones Ya a los 4 de la mañana Y comienza todo el desorden Prácticamente ahora Puedo pasar así Aquí alrededor Comienza el mercado Por toda la calle principal Sí, por todo Allá se reconoce como La colonia del Álamo, ¿no? ¿Colonia del Álamo? Para allá Ajá ¿Cómo está? Para ver Ah, ya está donde veo Sí, eso es uno que me gustó Y este es el callejón ya Este es el propio callejón Este es el propio callejón Aquí es donde ya salen los espantos Pero antes sí no había estas lámparas Ah, ok ¿Ya? Las iluminadas de poquito Correcto Así es De las pocas callejones ¿Y qué es un seguro? No, esa es la fábrica que salienta con la iglesia Ah, ¿de verdad? Sí ¿Cómo se llama? Inlatura 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 Inlatura, se lo conoce Bueno, este callejón aquí sí Pasaban cosas feas antes, ¿verdad? No, es que aquí ni siquiera hubiéramos entrado ¿Por qué? Ah, ya sé Ya me acordé Ajá ¿Por qué? ¿Por qué de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te acordaste de qué? No, solo me acordé No, no, no Te miento Me acordé porque O sea, como la iglesia aquí estaba Ajá Y más o menos me explicó Ya me acordé que este pedacito era Sí, sí Aquí era bien O sea, que aquí había este Vigilancia Peregrinamente Sí Y Era más o menos así Oscuro acá, todo esto ¿Cómo había lámpara? Bueno, por ejemplo, estos sitios así Es que no permitían Los códigos de instituto y todo eso Ah, ok Y aquí me acordé Sí 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 Aquí sí Aquí sí O sea, que eso de que Era Era ¿Uy? Era Que salía un susto No es verdad Y no que Y aquí sigue Pero yo creo que No vamos a ir a salir a la calle No vamos a ir a salir a la calle ¿Vamos a ir a salir a la calle? Digo yo Va Ajá ¿Por qué? ¿No puede ir ahí o qué? No, ¿cómo no? ¿Cómo no se puede? ¿Qué? Está peligroso No 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 anduviéramos aquí ahorita Yo solo imagino Estas personas que habían acá En su tiempo Cómo vivieron O sea, se tenían que solo callarse No, y que muchas Han regresado Ah, verdad Porque les habían quitado Sus casas Nosotros que siendo Por ejemplo, yo Prácticamente viví en el centro de Apópa Allá donde les mostré ¿Dónde vivían? ¿Le explica? No, hombre, allá Allá como a tres cuadras Queda del parque Pero yo aquí nunca había entrado así Hasta que ese día entré con mi compañera Por venir a hacerle barra Porque como era bien peligroso O sea, que si iba a ver Su compañera se iba a venir Como de un bicho No, es que Habían terminado Y ella venía a ver ahí ¿Por qué? Ah, tú Ah, ok Entonces yo me vine detrás de ella Porque era bien peligroso Y me dio medio miedo Es que la gay solo Solo sus historias así Porque ya dijo El ex hijo El ex A mí se me hace que no era la amiga Era ella Era ella No, uy, no Sí, así porque siempre pasa Porque a veces Uno hace las cosas Y dice Ah, es mi amigo Un dato de acá Aquí en esta casa Quedó un señor así Colgado Aquí Porque esta casa antes tenía Barandales así Barandales Sí, así Y entonces quedó ahí Atravesado Aquí ya salimos a la calle Aquí salimos ya En la carretera Que se te fue ¿Qué haces? Para aquí Todo estaba bien oscuro Todo estaba bien oscuro Prácticamente No había un hotel Nada pues Nada Nada Vamos Podemos ir a dar la vuelta allá Y regresar allá Meternos a ese lado Allá ¿Dónde va a estar usted? Mira, es todo bien En medio De la calle No lo hemos comprado Ya que no las arreglan Las compramos Pues Ahí viene un carro Ahí sí Pero yo quiero preguntarles algo A ellos En sí A ustedes ¿Qué les habían dicho De Apopas? Ah, qué A mí me había dicho Que era un lugar de paz De paz, paz, paz Paz, paz, paz Sí No, fíjate que Yo tenía el concepto de Apopas Hace unos tres años Cuatro Que Que sí era lo más temible De El Salvador Como así como diga Soy Apango Apopas O sea Ese era como Los yucas En ese tiempo Sí Pero después me di cuenta De una Se quedan haciendo Después me di cuenta Y ya nos pararon Ya nos pararon Ya nos pararon Está bueno Dejalo Vos graba todo Nos para la policía En medio de la foto Uy, viral No puede, güey ¡Buena! 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 ¿Qué pasa con ustedes? ¿No puede parar un ratito? Ese caráver y la plantilla que anda ahorita no pero no fíjate que después me di cuenta que las cosas han cambiado y por lo menos yo que me movía aquí por lo menos de ahí la puma no me metí hasta allá va todo mirar bien no yo yo por las noticias para que siempre sacaban ahí en las noticias así como noticias feas de acá de la popa y si o sea se tenía un concepto bastante bastante mal de todas las colonias incluso las que hemos andado por ahí ahora pero ahora que hemos andado aquí creo que eso como que si ha cambiado bastante y pues qué bueno pues hay que hay que reconocerlo ha cambiado bastante la situación está súper mejor y pues por qué no decirlo pero siempre que esa sensación que todavía hay algo la psicosis que todavía hay algo así que bueno démosle pues sigamos verdad que no hace falta todavía recorrer un poco más un poco más hoy llegamos todos nuevamente ya estamos en el álamo esto era prácticamente si te das cuenta todas las colonias de acá de apopa siempre han tenido su mala todas, no hay una que no, ninguna se salva y a saber por qué cuando yo trabajé por aquí todavía habían en todo lugar tiene una aventura en este pasaje ojalá que en todo lugar tiene una aventura una aventura es como la botella no va a tener no, es que yo trabajé por aquí yo que en todos lados trabajando yo que trabajando está bueno, eso me gusta no dejo que te respeto a nadie tranquilo ahí tranquilo ahí todo nadie siempre está bacana voy a dormir manda los papeles en orden ahí si si ¿por qué no nos papeles en orden? no de verdad porque no me da mesita pero trabajo que no estamos haciendo una ronda ah que no estamos haciendo una ronda una ronda por aquí sí está bueno está bueno me gusta que estén así pero muchos problemas estamos todos por la noche no, está bueno pero es que nadie bebe, nada teme me gusta ya no me trago ya no me trago ya no me trago ya no me trago mi teléfono mi papel no tengo guardado porque a mí me interesa mucho sí está bueno ahí a la otra ahí a la otra a la otra ya me voy a gastar dinero las papeles huecas, 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 huecas que hay que tener ya me la puedo yo para el aire sí y cero no hay que andar en los ronda con nosotros caos ¿eh? ya era pila Estamos en la feria de Guadalajara ¿Dónde debemos avisar? Está bueno, estamos Estamos llegando a la farmacia del pueblo A la farmacia del pueblo, ahí trabaja yo Siempre, siempre, en todo lugar trabaja Siempre trabaja también Sí, es que quiero volar Entonces voy a decir que vamos a mandar este día para aquí ¿Vos mandas aquí? Estos zapatos son muy buenos Estos zapatos son muy buenos Estos son muy buenos Estos son muy gratis Estos son muy buenos Estos son muy buenos Estos son muy buenos Bueno, entonces después del show del bolito Vamos llegando a la farmacia del pueblo Sí, la policía Estamos le decimos Sí, sí, estamos siempre Nosotros siempre estamos ahí Ah, la farmacia del pueblo, de verdad sí llamo Sí Va a la farmacia de Chavetado Digamos, allá no está bien Allá anda bien Nada que avijarnos Nos mandaron Nos mandaron Sintiendo frío Ah, me anda bien caliente ahorita Sí, Dios ve Bueno, ok Entonces hemos finalizado el recorrido ¿Verdad? Sí, se te hizo recorrer El Callejón del Diablo Estos son muy buenos Fíjate que gracias a las cosas han cambiado Porque hasta se ve bien oscuro Bien tenebroso Pero todo bien Todo tranquilo Los bolitos que usted tiene que tener cuidado Porque le llenas de sismas Hay que traer los cortos, ¿verdad? Ajá, así que No sé el recorrido ahí No, súper Todo bastante genial Y como Baja todos los bolitos Esto va a ser igual Está bonito Está bonito Me gustó Y esto que lo andamos enfermo Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Así que nuevamente aquí, bichos Bienvenidos a Pupa ¿Dónde estamos? Y pues Esperamos que no sea La única vez Andamos chiviados Porque él nos va a tirar la botella No, va No, va Ahí viene otra vez Y viene con Y con todo No estamos viendo bien ¿Vale tú? Yo voy a tirar algo gordito ¿Y gordito? El que nadra en Ateme Si Yo voy a tirar algo El que nadra en Ateme Yo puedo caminar hasta allá abajo El que me quede en la calle Pero siempre voy a la que no Si Vamos Va Yo no leo a nadie Mierda la tengo no tiene por qué tiene miedo entonces pero van a tomar la foto está tomando a las calles pues no hay que agarrar las calles ve miren hoy yo no lo ve ah va a agarrar las calles? pues si esa me gusta pero le digo nosotros estamos viendo ahí el próximo alcalde de verdad y ustedes que estamos grabando las calles para arreglarla para darle mejoría para darle casa a ustedes espero espero pero para darle casa pues si casita es lo que no tiene ah pues si pero le digo ah pues está de pobres va está de pobres va va está de pobres pero no es que portes bien como siempre hoy no saben que se hambre no importa bien como se llama usted como se llama usted como se llama usted nombre no lo voy a decir que no está de pobres ah va yo pensaba ayudarlo ahí me van a preocupar yo el pseudónimo como le dicen como se llama o como le dicen probar para apoyarlo ahí para casita y todo ahí para traerle el apoyo como usted la puede aquí la presidencia viene aquí ah bueno no sabes ahí estamos grabando así que portaste bien no pero siempre se viene y manda muy diferente si trabaja si porque a los pobres le van siempre el apoyo si hombre va vamos pues vamos buenas noches cuídense si hombre ya estuvo somos pobres mando un saludo ahí a las noticias ahí si somos el pueblo digas somos pero aquí cuando viene el presidente aquí también a mandar pasemos diferente ahí lo que termina todo papá buenas noches papá buenas noches que más que más y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy esperamos que les haya gustado de verdad y gracias por la por la verdad por la compañía que nos hicieron en este vídeo y suscríbanse al canal cuando de los deschavetados está ahorita a bum 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 con todo suscríbanse a nuestro canal también ver activa la campanita de notificaciones y sigan a nuestras redes sociales como kate fran ahí estamos pues bendiciones cuídense bendiciones cuídate desde a poco les decimos yo soy kate y yo soy fran yo soy neto yo soy manique y nos vemos en un nuevo vídeo así que vámonos